Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos mis seguidores. Dios le bendiga rica y abundantemente a usted y a toda su familia. Muchas bendiciones. Señores, en esta ocasión vamos a estar hablando de los hermanos Templa. Pero vamos a hablar de la década del 1985, cuando todavía ellos se encontraban en su adolescencia. Estaremos hablando de esa parte cuando eran jóvenes los muchachos. Pero antes de... voy a pedir la oración por un personaje, por Roberto el Sordo. Él vive en El Verón, pero él ilumina, ya que en estos días pasados él estaba en la acera y un carro subió por la acera y hubo un accidente y se encontraba hospitalizado. No sé si todavía lo está, pero vamos a orar por él para que pueda salir con bien, que Dios lo guarde y lo libre de otras cosas peores. Así que vamos a orar por él, por el Sordo, en el nombre de Jesús. Pues bien, vamos a hablar de la vida de los Templa, Rudy Templa, Tony Templa, pero en la década del 1985 a 1990, desde ahí para abajo. Porque vamos a hablar en el tiempo de que cuando se usaban los Pachucos, los Incotura, los 1800, cuando se utilizaban también mucho las ropas de marca, los Isaloré, el Cocorrabán y Cartier, todas esas cosas. Y verdaderamente en ese tiempo se usaba mucho lo que se llama las ropas de marca. Hasta la década del 87 o los 80, vamos a poner, también todavía se fundamentaron más lo que se llama las ropas de marca. Y los Templa eran unos jóvenes que eran bien trabajadores. Ellos hacían funda, funda de papel. Ellos iban a las construcciones y compraban y buscaban la funda de cemento vacía. La rompían y la reconstruían otra vez para entonces venderla a los mercados. En ese tiempo no existía la funda plática. En mi casa también, allá donde vivía Capotillo, nosotros hacíamos ese mismo trabajo. Lo hacían Maiolino, Lotillo, César, por ahí abajo. Un sinnúmero de personas de las Repalice, y eso lo de por ahí, verdaderamente vivían de la reconstrucción de la funda. Yo mismo fui con mis padres, muchas veces estaba pequeñito. Íbamos al Sánchez Naco, al Piantil y al Millón. Cuando había muchas construcciones por esa área y verdaderamente buscábamos la funda vacía de cemento y la reconstruíamos. La hacíamos de diferente tamaño y ya teníamos quienes nos la compraban en los puestos del mercado. Entonces, los hermanos Templa, ese era el trabajo que ellos tenían. Y eran unos jóvenes que vestían bien elegante y por esa razón sobresalían en el sector de los minas por su forma de vestir, verdaderamente que tenía un estilo bien elegante. Pero ellos formaron también lo que llaman una banda, Los Fondas. La banda de Los Fondas fue formalizada por Rudy, Rudy Templa. Y en esa banda participaron un sinnúmero de personas como Tato La Plancha, André Carita de Ángel, también Miñarra, ese lo mataron allí en Nueva York, Decatanga, Pepe Machete, también tuvo ahí Vitico, el hijo de la mondonguera, tuvo Ambrosio, también estuvo en esa banda Caco, que Caco específicamente de los minas, pero se mudó para La Cañita. Y también estaba Feyo, también en esa banda. Esa era una banda de jovencitos de ese tiempo y verdaderamente hubo también lo que llaman una unificación, porque también estaban Wilson Pagosá y esa gente, y era un coro que eran todos amigos. Entonces ellos lo que hicieron fue que reunieron, unificaron, hicieron como una función en la banda. Estaba Wilson Pagosá con los Pagosá y estaba Los Fondas, la cual también dirigía Rudy Templa. Entonces ellos lo que hicieron fue que se unificaron. Entonces la banda, ellos no se llamaban ni Los Fondas, se llamaban Los Pagosá, sino que se llamaban Los Fondas Pagosá. Ellos se reunían frecuentemente en el barrio San Antonio. Y allí estaba también el faraón, quien ahora mismo Concha, frente a frente al destacamento de los minas, era de la Fuerza Aérea, pero también pertenecía a esa banda. En ese entonces también Tony Templa paraba en la Cueva del Humo y la mujer que tenía era la Negra Pola en ese tiempo. Estamos hablando de la década de los 80. Todavía ellos no se habían ido para Nueva York. Todavía no eran gantes de renombre, como lo fueron entonces ya a las finales. Sino que estamos hablando de la década de los 85, los 80, 85 y esa fecha. Bueno, en una ocasión estuvo un contratiempo con unos jóvenes y uno llamado Sanchito le dio un batazo. cuando le dieron ese batazo, ahí se encontraban nene leñita en esos lugares por ahí y también estaba Papañejo. Bueno, según tengo entendido, Papañejo fue el que le brindó los auxilios. entonces Sanchito la agarra y le dio el batazo. ¿Eso pasó a dónde? En el parque en el parque mecánico donde siempre estaba también la estrellita voladora y esa cosa, eso estaba también frente a la zafra. ahí fue que le dieron entonces el batazo a Rudy que cayó y verdaderamente fue recatado por Papañejo que por Papañejo no le siguieron dando pero según tengo entendido después se encontrado en otro lado y entonces le dieron con una pala también otra vez y son cosas que verdaderamente sucedieron en la vida de esos personajes y son historias que nosotros las contamos porque fue un personaje de renombre que luego después se van a Nueva York y allá en Nueva York allá también se cambiaron los nombres pero eso lo vamos a estar hablando en una segunda parte porque vamos a hacer dos partes de los templas en el tiempo en que ellos inician el tigreaje que es la que estamos hablando ahora donde todavía ellos no tenían todavía esa sagacidad no tenían ese renombre pero si sonaban ya en el sector de los minas como unos personajes que verdaderamente le tenían una gran admiración por la manera de vestir no por la braveza porque todavía en ese tiempo ellos no eran tan bravos a pesar de que según tengo entendido Tony Templa en ese tiempo ya era un poquito bellaco entonces que sucede hay un contratiempo también que fue en el que yo estuve explicando yo dije que cuando se tiró Colasín que dije que fue con Elía Fuga no fue con Elía Fuga eso también lo ratifiqué sino que fue con Kiko Naval porque en ese tiempo había un contratiempo también entre los fondas Colasín y con Naval y esa gente y ellos le frenaron y lo hirieron y estoy diciendo eso porque alguien me dijo a mí que no que eso no sucedió nunca para que ellos no se juntaban con nadie para que usted entienda que si ellos tenían una banda y se juntaban con más personas se juntaban con tantas personas que hasta se fusionaron entonces con los Pagosá y ya no se llamaban solamente los fondas sino los fondas Pagosá usted me entiende entonces de todas estas cosas estamos hablando ahí los Pagosá sabemos que el jefe de los Pagosá era Wilson Pagosá y un sinnúmero de personajes más de los cuales también pertenecían a esa banda pero verdaderamente es un personaje que después se superan y se van para la ciudad de Nueva York pero allá en la ciudad de Nueva York ellos se cambiaban los apodos los sobrenombres de eso vamos a hablar más adelante de la manera como en los templos se cambiaban los nombres allá en Nueva York y un sinnúmero más de hazaña que ellos también hicieron en la ciudad de Nueva York una vez más le solto a los siervos de Dios y a los que verdaderamente son de la gente del sordo que lleguemos entonces en oración a este personaje que verdaderamente pertenece también a la homina para que tenga una pronta recuperación Roberto el Sordo muchas bendiciones para usted mi hermano Roberto el Sordo y que pronto se recupere se reanime y usted pueda entonces estar de la manera normal como lo tuvo anteriormente muchas bendiciones para cada uno de ustedes hacemos toda esta historia para que siempre los jóvenes vayan catando porque también vamos a hablar del final que tuvieron cada uno de esos personajes entonces cuando usted escuche el final que tuvieron cada uno de esos personajes usted comprenderá por qué razón no es bueno elegir el mundo tiguerial sino tratar de estudiar practicar deporte vivir una vida social trabajar cuando por ejemplo un personaje que han visto han visto mucho que han elegido el deporte y otros oficios y se han destacado y de repente se han desviado y han cogido el camino equivocado también permítame soltarle a los jóvenes que están verdaderamente que tienen ya lo que llaman una meta atrasada o en ciertas ocasiones se lo he dicho no se dejen eso sacar no se dejen sacar del buen objetivo que usted tenga de la meta que usted se ha trazado por ningún amiguito ninguna persona hay que no sacarlo para desviarlo de sus buenas intenciones y entonces para que usted vaya a caer en el mundo tigreal porque si usted hace eso usted está cometiendo un grave error cuando una persona le está invitando para hacer cosas anormales que usted sabe que no es tan correcta despegue de esa persona que a esa persona no le conviene vamos a enviarle un saludo un saludo muy especial en esta ocasión para Mireia saludamos saludamos también a la Norma Norma es un joven de lo que siempre no ha seguido que tiene un buen talento estamos esperando que se desarrolle que se decida entonces a grabar que yo sé que él grabando puede llegar lejos saludamos también a Máximo Rojas un saludo muy especial para Maciel saludamos también a Inán un saludo muy especial para Rina saludamos de manera muy especial a Antipariguayo Antipariguayo un saludo para usted saludamos una vez más a Zeneira también a la Madán un saludo muy especial para cada uno de ustedes un saludo muy especial para Emilia María wow para para María Emilia yo creo que usted porque el apellido de usted es bastante largo también saludamos a Jimmy Pérez Jimmy un saludo para usted mi hermano un saludo muy especial para Odalí Cueva saludamos de manera especial a Delio Riva un saludo muy especial para Junior Palacio saludamos también de manera muy especial a River Galibar un saludo para cada uno de ustedes también los que me escuchan muchas bendiciones Dios le bendiga grandemente esperando de que se continúen suscribiendo a mi canal para el crecimiento de mi canal compartan mi video comenten muchas bendiciones Dios le bendiga a todos por favor Gracias.